Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de cuál le trajo siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío De nada, vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidar mi no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche buena Toda esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Y ninguna una escena Y ahora te confieso Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo y el mío De nada, vacío Y por la noche, baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo Gracias.